La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga se manifestó a favor de posponer la fecha de entrada en vigor de la norma 087 de la SCT sobre los tiempos de conducción y pausas para conductores de vehículos de carga de autotransporte federal, tal como lo solicitó la CONCAMIN. En la línea de alzonal la campaña me acompaña Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Canacar. Estimado Enrique, te saludo y te pido que nos platiques de la norma 087 para el sector del autotransporte que entre en vigor el próximo lunes. Es correcto. Sí, mira, Víctor, aquí lo interesante de esta norma, te quiero decir que como Cámara lo vemos con muy buenos ojos. Es importante que nunca perdamos el aspecto de que nuestras unidades son conducidas por seres humanos y necesitan espacios para descansar y horas de descanso. Necesitan áreas también para resguardarse de la inseguridad. El grave problema, Víctor, es que no hay infraestructura en el país. Y si va a ser de alguna manera tan tajante el que tenga que detenerse cuando se cubran los horarios, las empresas han hecho sus rutas críticas, pero basándonos principalmente en las zonas donde puedan tener seguridad nuestros conductores. Su integridad a ellos nos preocupa de sobremanera, porque cada vez, en términos de robos, nuestros operadores son ultrajados, golpeados, incluso por desgracia, te puedo decir que en algunos casos ya reportamos pérdidas de vida. Entonces, la idea es muy buena, sí necesitamos que descansen, que tengan los lugares indicados, pero que todavía se nos permita la flexibilidad mientras no exista la infraestructura para que ellos puedan resguardarse. Por un lado, la inseguridad, que es lo más importante, y en segundo término, también para que ellos puedan tener las horas de descanso adecuadas. Es por eso que los transportistas están respaldando la petición de la CONCAMIN para postergar la entrada en vigor de la norma. Es correcto, Víctor. Sentimos que es lo más adecuado en lo que se logran de alguna manera establecer áreas más seguras de descanso y que podamos tener un periodo de planeación en que quien nos puede ofrecer este tipo de servicios, pues pueden ser, por ejemplo, los grupos gasolineros nuevos que ahora con la reforma energética lleguen a México, y que nos pueden ofrecer esta infraestructura. Algunas autopistas concesionadas también nos lo pueden estar ofreciendo, porque hoy no cuentan todas las autopistas concesionadas con esto. Desde el momento que se les otorgaba esta concesión, tenían que tener un espacio para paradores seguros en el que nosotros, estas unidades son muy grandes, al momento de descansar no podamos estar interviniendo con el tráfico vehicular o, vamos, hasta para parte de una tienda de conveniencia, ellos tienen mucho problema para estacionar las unidades. Entonces, este problema de infraestructura es una falta de planeación y sí sería caótico si se toma la decisión de manera tan tajante lo que podríamos repercutirnos. A nosotros se nos dio un listado de más de 120 lugares sugeridos como parador seguro y nos enfocamos a través de nuestras vicepresidencias regionales a hacer una inspección ocular para ver si efectivamente cubrían con los requerimientos mínimos de seguridad, área de descanso adecuada para los conductores, servicio de baños, de alimentos, barra perimetral, el espacio suficiente para tener la unidad, y realmente fue un porcentaje muy bajo los que cubrían con estos requerimientos. Están platicando con la SCT porque los transportistas serían multados si incumplen con esta norma, ¿no? Exactamente, se está pasando esta información, se le está solicitando que tomemos una decisión adecuada. Nosotros, definitivamente, la intención de la norma es muy buena. Estamos de acuerdo. De hecho, te puedo decir, Víctor, que nosotros, por convicción, los empresarios de transporte lo estamos haciendo. Lo hacemos por convicción porque es importante, y es una responsabilidad muy grande para nosotros estar en la gente plenamente descansada. Pero también, pues, el problema puede salir. Ahora sí que la medicina, peor que la enfermedad, también que se pare en cualquier punto con los niveles de inseguridad que tenemos, puede ser, de alguna manera, muy riesgoso para nuestros conductores. Entonces, ¿están a favor de la norma, pero consideran que no hay condiciones de infraestructura y seguridad para acatarla? Seguimos esos dos temas. Exista, sobre todo en algunos puntos de la República, mayor seguridad definitiva, y en segundo término, también mayor infraestructura de estas áreas de descanso para nuestros conductores. Y, pues, vamos, a la autoridad le hemos informado con oportunidad los puntos donde tenemos mayor riesgo de peligro de nuestros conductores y volvemos a hacer hincapié en ese tema, Víctor. Tenemos que, primero, solucionar la inseguridad y, posteriormente, acatarnos esta norma que, repito, en esencia es muy buena, pero no hay las condiciones adecuadas. Enrique, muchas gracias por la información. Estaremos atentos al tema. Estoy, como siempre, a tus órdenes, Víctor, y gracias por darle cobertura a nuestras problemáticas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ahora vamos, ¿con qué vamos ahora? Vamos con Axel, porque Grupo Bimbo reforzará las medidas de capacitación a su personal tras el robo de un repartidor a un tendero, tema que se hizo viral en las redes sociales. Es la empresa del día. Y, Axel, mejor cuéntanos los detalles. Muy buen día, Víctor. Así es, ante los videos en redes sociales por el robo de producto que llevó a cabo uno de los repartidores del Grupo Bimbo.